Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé y su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos y si canto y lloro, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Me conoces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos yo aquí estaré Seré tu poeta, tu razón de ser, tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás mi edén, mi eterno romance, confidente fiel Niña consentida, amor de mi ser, aguardo este río que yo beberé Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera Yeah Tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciéndote amo. Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Soy un niño enamorado, el silencio de tu sueño en mis plantados, consentida mariposita, prisionera de este amor que no se rinde, que no se rinde.